Muy buenas, bienvenidos otro día más a mi canal, soy OscarDSC, os dejo por aquí mi Instagram para que me sigáis porque voy colgando stories, fotos que voy haciendo y podéis ver un poco, pues, mi día a día, la vida de un tío normal que trabaja y se dedica también a hacer vídeos de YouTube, a la fotografía y al vídeo, así que os recomiendo que me sigáis por Instagram. En el vídeo de hoy, como habéis visto en el título, vamos a ver un programa de edición de fotografía que creo que le puede hacer bastante la competencia a Adobe Lightroom. Unos chicos de Luminar me contactaron y me dejaron probar el programa y me dijeron si quería enseñarlo, hacer unos vídeos y todo eso. En el vídeo de hoy os voy a enseñar un poquito, os voy a presentar un poco lo que es el programa, el Luminar 3, en qué consiste, cómo es su interfaz, las herramientas que tiene, etc. Y si os gusta, si veis que se le puede sacar provecho, pues yo os traeré un vídeo o dos o tres editando diversas fotos con este programa. Así que si queréis que os traiga otro vídeo u otros vídeos editando con este programa, quiero que me lo pongáis en los comentarios para yo saberlo, porque si no, pues, ¿pa' qué? Y os dejaré aquí abajo, en la cajita de la descripción, el link de descarga de Luminar 3. Este programa es un programa de edición fotográfica, el cual es de un solo pago, es decir, tú lo compras, lo pagas y ya lo tienes para siempre. Al contrario que Adobe Lightroom, que tienes que ir pagando cada mes, eso sí, se te actualiza, pero Luminar también va sacando actualizaciones para sus programas. Así que está bastante bien, yo os dejo el link para que chequeéis un poco los precios, porque hay packs con presets, hay un super pack, está el pack que viene solo, así que está bastante bien. Y os recomiendo que, pues, como mínimo, le echéis un ojito y os digo, si os interesa, me lo ponéis en los comentarios y os traeré algún vídeo editando fotos ahí de principio a fin con este programa y viendo a fondo las herramientas, etc. Así que ahora os voy a enseñar el programa y nos vamos a ir al ordenador, así que acompáñadme. Vamos a empezar aquí viendo Luminar. Aquí tenemos, digamos, lo que sería la ventana de biblioteca de Luminar, ya se nos abriría directamente aquí. Y entonces en esta carpeta podemos ver todas las fotos que nosotros tenemos importadas aquí. Vale, en esta carpeta solo tengo una foto, pero si, por ejemplo, le di a esta, que son las del viaje de Gran Canaria, pues las podía ver de una en una o todas, etc. Se pueden puntuar con estrellitas, igual que en Lightroom, se le puede dar me gusta, etc. Hoy no voy a centrarme mucho en eso, sino voy a centrarme más en enseñaros toda la interfaz, todas las funciones que tiene, sobre todo a la hora de editar, que es lo más interesante de este programa. En este programa podemos hacer dos cosas. Podemos tener una carpeta y volcar ahí todas las fotos que queramos y el programa automáticamente las cargará, o simplemente, como en Adobe Lightroom, le damos aquí, buscar carpeta, etc. Y importamos y nos saldría aquí la carpeta que hemos exportado. En esto es muy parecido a Adobe Lightroom. La única que tiene es eso, que tú puedes hacer la carpeta, meter en esa carpeta todos los archivos que tú quieras y el mismo programa te los cargará, que esto puede ser cómodo o no, depende de cómo trabaje cada uno. Yo trabajo bastante mejor por carpetas porque así aquí lo veo todo bastante mejor y me aclaro mejor. Y esto sería básicamente el tema de la biblioteca, visualizar las fotos, puntuarlas, clasificarlas, etc. Ahora vamos a ir a lo interesante, que es a la hora de editar las fotografías. Vamos a seleccionar alguna foto o algo. Por aquí podemos bajar y ver todas las fotos que tenemos. Voy a coger alguna de estas que me gustan bastante. Vamos a coger... a ver, a ver, qué sé yo. Vamos a coger esta foto. Voy a seleccionar esta que la verdad está guay, me la hizo Iraida en Gran Canaria. Y vamos a ir a editar esta foto, que es donde viene lo más interesante de este programa. Aquí abajo tenemos los filtros que, sinceramente, a mí tampoco es que lo vaya a hacer servir. Así que vamos a ir a editar la foto. En este panel de aquí podemos elegir las herramientas que nos van a salir. En herramientas me refiero a la exposición, al tema de la curva de tonos, etc. Vale, tenemos diferentes ya, digamos, hechos. Yo voy a poner el profesional, que es donde está la mayoría de cosas. Y es casi igual que Lightroom, ¿vale? Tenemos aquí la exposición, contraste, tema de altas luces, eliminar ruido, saturación. El accent mejorado por AI, que es inteligencia artificial. El mejorado de cielos, también por inteligencia artificial. Diversas herramientas, ¿vale? La curva de tonos, los colores, etc. Tenemos un montón de herramientas. Y esto no se queda aquí porque hay muchas más herramientas. Aparte de todas estas herramientas, ¿vale? Que podemos ir tocando. Hay muchísimos parámetros que podemos tocar con este programa. Aparte de eso, tenemos unas cosas que son muy interesantes. Que son estas de aquí. Por ejemplo, en añadir filtros, tenemos aquí muchas herramientas. Que esto me recuerda un poquito a Lightroom, donde tenemos, bueno, cositas mejoradas por IA, estructura, mejorado de cielos. Algunas ya nos salían ahí, digamos. Pero si nos vamos para abajo, podemos tocar muchísimas cosas que, por ejemplo, ya tenemos como, ya si fuera la herramienta de Photoshop, pero ya hecha aquí en Luminar. Que podemos darle apariencia mate, brillo y calidez, brillo en las luces, brillo suave. Tenemos un mogollón de herramientas. Y si, por ejemplo, yo quisiera poner, a ver, apariencia mate. Se me vendría aquí y aquí se me abriría la herramienta de apariencia mate. Entonces voy a subirlo para que lo veáis. Que si no, queda debajo de mi cabeza. Aquí tenemos la apariencia mate, ¿vale? Nos aparece. Cada herramienta que seleccionemos se nos pondrá aquí y podremos tocarla. Aquí seleccionamos la cantidad, ¿vale? Lo que hace es lavar un poquito la foto, dejarla mate, como mismo dice. Y podemos tocar todas las cosas. Atenuar el efecto, darle más contraste, menos... Y diferentes cositas. Pero tampoco se queda aquí. Porque nosotros, si no queremos aplicarle toda esta herramienta a toda la foto, podemos seleccionar el pincel y pintar donde nosotros queremos aplicar este efecto, ¿vale? Si yo le doy al tope, pues se me hace nada más en esta parte, donde yo estoy pintando, se me da la apariencia mate. ¿Vale? No sé si lo veis bien. Le voy a subir el contraste. Se lo bajo, ¿vale? Esta sería la zona en la cual afecta. Y esto es muy cómodo porque, por ejemplo, si yo quiero hacer mate esto y darle contraste a otra cosa, yo puedo ir a añadir filtros otra vez. Y darle otra vez a la apariencia mate. Y así ir pintando hasta que nos quede, pues, como nosotros queremos. Y con esto muchísimas, muchísimas herramientas que, la verdad, son bastante útiles y están muy, muy, muy bien. No las he explorado todas todavía porque no me he puesto ahí a tope con el programa. Pero la verdad que está muy bien y es muy completo. Como ya veis, tiene muchísimas herramientas que podemos ir probando para todo. Y si, por ejemplo, este es el espacio que yo trabajo, ¿vale? Con estas herramientas, la apariencia mate, etcétera. Pues, yo puedo ir aquí, ¿vale? Yo puedo ir aquí y donde pone espacio de trabajo personalizado lo puedo guardar como nuevo espacio. Y puedo decirle retrato. Entonces, todas las herramientas que ya he utilizado lo tendré aquí, en retrato. Que es uno personalizado que he hecho yo. Y están todas las herramientas que suelo utilizar normalmente y lo puedes guardar como espacio de trabajo. Y esto resulta muy útil porque es más cómodo, no tienes que ir buscando siempre las herramientas, etcétera. Sino que ya te saldrán en el lado todas las herramientas que tú sueles utilizar. Porque aquí ya te vienen las predefinidas, pero tú puedes modificar, hacerte tu propio espacio de trabajo. Otra cosa interesante de este programa que he visto, que está muy bien, es que podemos trabajar por capas. Por ejemplo, puedo duplicar la capa, eliminarla, cambiarle el nombre, duplicar capa o hacer una máscara. Y pues, como en Photoshop, podemos mezclarlas de distintas maneras para darle distintos efectos. Y la verdad que está bastante guay el tema de trabajar por capas aquí porque creo que puede ser muy útil. Y la verdad que esto de trabajar por capas podemos darle diferentes efectos, sumarle y bajarle opacidad para que se vea como nosotros queramos, etcétera. Y eso la verdad que es una cosa muy interesante. Una cosa que esto no lo tiene Adobe Lightroom. El trabajar por capas. Digamos que este programa tiene cositas de Photoshop y cosas de Lightroom y lo ha mezclado así un poco. Y la verdad que está muy bien, ¿vale? Vamos a editar un poquito esta foto para que veáis lo que se puede hacer y tal con el espacio de trabajo que hemos creado, ¿vale? Para que veáis que funciona muy, muy bien. Si queréis ver los parámetros un poquito, voy a editarlo bastante rápido, ¿vale? Así que voy a poner un poquito de música y vemos cómo se edita la foto. ¡Vale! Y aquí tendríamos, ¿vale? Así un edit rápido de la fotografía para que podáis ver la diferencia y lo que se puede hacer muy fácil y muy sencillo con este programa. Así tiramos la foto al principio y así la tenemos ahora. La verdad que ha quedado bastante guay. Sí que podemos corregir un poquito más el tono de la piel, etcétera. Pero para ser un edit rápido, no me voy a enrollar tampoco aquí a hacerlo súper de esto. No voy a hacer ahora un tutorial, no lo voy a hacer. Pero como veis, la diferencia se nota muchísimo. Los colores, cómo podría saltar la textura de la fotografía. Lo hace todo bastante bien. Y me gusta bastante cómo se edita en este programa. Sí que no lo he tocado ahí a fondo, no me lo he estudiado súper, súper, súper a fondo. Lo he probado muy poquito. Pero por lo que he visto es bastante interesante. Y aparte de esto, pues eso, es de pago único. Y ya os digo, a mí por ahora me está gustando bastante. No os puedo decir si más o menos que Lightroom o si es mejor o peor. Lo que sí puedo deciros es que tiene herramientas que Lightroom no tiene. Es un poquito una mezcla de Lightroom, Photoshop. Y la verdad que va muy bien si se le coge un poco el rollo. Pues la verdad que se pueden hacer cosas muy guays. Y además también puedes guardar tu look de Luminar como si fuera un preset de Lightroom. Lo guardas y ya tienes aquí tu preset creado. Por si tienes fotos iguales, pues vas aquí, le pones el filtro. Vale, ya le hemos puesto el filtro. Habría que corregir cositas, pero ya veis la diferencia de una foto bastante apagada y tal. Lo que se le puede sacar de información a la fotografía con este programa. La verdad que a mí me ha gustado mucho hasta ahora. Seguiré probando, así que ya os digo, si queréis que os traiga un vídeo entero, me lo ponéis en los comentarios editando una foto. Así que nada, vamos a despedir el vídeo porque me estoy aquí muriendo muchísimo de calor. Así que hasta ahora. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, si os ha gustado y queréis otro vídeo editando fotos con el Luminar 3, me lo ponéis en los comentarios. Dejad un buen like, suscríbete si te gusta el contenido, si te ha gustado el vídeo, pues ya sabes, suscríbete. Que eso a mí me da en el pechito, me da ánimo y me anima a seguir grabando con este calor que va a acabar conmigo. Así que ahora sí que sí, nos vemos la semana que viene con más vídeos de fotografía. Bueno, y si sigues por aquí, si has apuntado todo este vídeo con este calor, aquí te dejo el botón para que te suscribas. Y aquí un vídeo random, un vídeo random de mi canal porque seguro que está bastante bien. Así que nada, nos vemos la semana que viene con más vídeos de fotografía. Bye.